Ya estás en ConestiloDigital.com Hasta ahora ha sido buenísimo, ha sido único este evento ya que en ningún otro había habido bailarines presentes La gente de aquí es muy cálida, me llevo muy bien con ellos ya que también tengo familia de San Cristóbal y bueno, por algo se me ha pegado un poco el acento otra vez Cada mirada llena de magia, entra en mi mundo con fuerza y pasión Cada sonrisa, cada palabra, se sienten susurros en mi corazón Lo puedo sentir, hay mucha emoción, se llena de vida cada rincón Yo quiero sentir, sentir el calor, tus gritos y aplausos que me dan valor San Cristóbal es belleza, San Cristóbal He tenido la gran oportunidad de conocer muchas celebridades, de participar en distintos eventos a nivel nacional Y aparte de eso estar presente en algunos conciertos Ha sido muy gratificante la experiencia, he viajado bastante también Aparte de todo eso me he dado la oportunidad de proyectarme a nivel nacional Y por ende decidí participar en New Venezuela ya que me he desenvuelto, me he logrado Desenvolver un poco mejor en este ámbito Caliente y tropical, es de esta tierra orgullo nacional San Cristóbal es belleza, San Cristóbal es mujer Venezuela Sueños, triunfos, cada día San Cristóbal es color, es alegría San Cristóbal es Venezuela San Cristóbal es belleza, San Cristóbal es mujer Venezuela Sueños, triunfos, cada día San Cristóbal es Venezuela Un saludo a mis amigos de ConestiloDigital.com Gracias por estar aquí conmigo Ya estás en ConestiloDigital.com Un saludo a mis amigos de ConestiloDigital.com